Fortalecer acciones humanitarias como la protección, orientación y educación son las acciones que abordarán representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 25 países de América y el Caribe. Actualmente en América viven alrededor de 26.6% de migrantes en el mundo, es decir, 61 millones de personas de los cuales durante su trayecto, por llegar a donde pretenden encontrar otras oportunidades de vida, en el último año han muerto 480 personas, por un sofocamiento, algunos atropellados, deshidratados y otros más asesinados. El 70% de las mujeres son víctimas de alguna violencia o abuso sexual durante su trayecto migratorio. Ante esto, dicen, es necesario intervenir con las autoridades para implementar mecanismos legales que protejan las necesidades humanitarias de quienes intentan encontrar en otro país una mejor expectativa de vida. Tenemos que fortalecer la red de la Cruz Roja y sus mecanismos colaborativos con los componentes del movimiento. Tenemos aquí que definir una estrategia regional de migración para las Américas y el Caribe y promover el acercamiento con actores claves regionales y locales. Fue la inauguración de la reunión regional sobre migración en donde, por su parte, Carlos Freiner, vicepresidente nacional de la Cruz Roja mexicana, aseguró que continuará trabajando para evitar el dolor de los migrantes, pues en su trayecto están expuestos a riesgos como daños físicos, emocionales y patrimoniales. Vamos a trabajar para elaborar las mejores estrategias que nos permitan identificar las necesidades humanitarias más apremiantes de los migrantes vulnerables a lo largo de su travesía para evitar el sufrimiento humano de estas personas que pierden el contacto con sus familiares, sufren accidentes o enfermedades, desaparecen y en el peor de los casos encuentran la muerte. De abril de 2014 a la fecha se han atendido aproximadamente 116 mil migrantes directamente y 400 mil indirectamente, concediéndose especial atención a trabajadores domésticos y a víctimas de trata de personas. Al concluir los trabajos se fijarán estrategias de acción común para proteger a los migrantes de América Latina. Con imágenes de Fernando García, Fátima Gómez, Antena 125.